La Maldición de la Trinidad La Hora del Diablo empieza a las 3 de la madrugada y termina a las 4 o se adura una hora de maldad en el mundo y termina a las 4 porque los ángeles irrumpen en la oscuridad de la madrugada con la luz invisible de su presencia de salvación. Como muchos habrán escuchado, la Hora del Diablo es un periodo en que las desgracias y el crimen despuntan con particular intensidad. Así, dicen que es la hora en que más se llama a la policía y los bomberos. Un ejemplo significativo de la influencia del maligno a esa hora lo da el caso real de Woods de Feo, que asesinó a su familia con una escopeta aproximadamente a eso de las 03 y 15 AM, inspirando después la famosa película horror en Amityville. O bien, ya a nivel de la ficción, tendríamos la importancia de las 3 AM en la película de Monique en el filme de la película de terror El exorcismo de Emily Rose, inspirada en un caso real. Dentro de lo que son las prácticas de magia negra a esta hora, se cree que, cuando en la Hora del Diablo se escuchan ladrillos de perros o cantos de gallo, puede ser porque los animales se manifiestan debido a que sienten la energía enviada en los hechizos. En otras palabras, nos están indicando que el trabajo mágico de daño ya se ha hecho y el daño ha sido recibido. Pasando ahora al significado de la Hora del Diablo, tenemos que esta representa al inverso de las 3 de la tarde, hora en que supuestamente murió Jesucristo. De este modo, el planteamiento es que los demonios eligieron las 3 AM para burlarse de la muerte de Cristo y de la Trinidad, por lo que la cúspide de la Hora del Diablo sería las 3 y 33, mitad de 666, que es el número de la bestia. Pero, a su vez, es una alusión al hecho de que Cristo murió a los 33 años y a las 3 de la tarde, formándose con esos datos otro 333 de carácter divino, comúnmente interpretado como una alusión a la Trinidad, por lo cual el 333 de la Hora del Diablo es también una burla a la Trinidad y una alusión a la Trinidad satánica, conformada por Satanás, el Anticristo y el falso profeta. Muchas personas informan sobre toda clase de extraños sucesos que ocurren en la Hora del Demonio, hora también muy correlacionada con una elevada frecuencia de episodios de parálisis del sueño. Esto último haría pensar en que las 3 de la madrugada como Hora Demoníaca podría en cierto modo estar más allá de cualquier fe en particular. De hecho, personas de diversos credos han informado sobre la sensación de presencias, puertas que se abren, ruidos extraños y objetos que se mueven a esa hora. Bueno esto es todo, espero que les haya gustado.